Gracias por la comunicación. Bueno, Laura, la verdad que la información no es para nada agradable. El estudio que seguramente ustedes también han hecho y están terminando y lo han realizado es bastante contundente, ¿no? Un 6,5% estamos hablando de aumentos realmente importantes. Sí, aumentos que nos siguen preocupando porque en los primeros cuatro meses del año ya hemos superado el 23% de incremento. Entonces, desde ahí esta preocupación porque si a eso lo llevamos a números concretos, en los primeros cuatro meses del año ha aumentado 9.500 la canasta básica de alimentos. Y bueno, desde ahí todo lo que con esto conlleva la falta de posibilidades de una buena nutrición de parte de las familias. Estamos hablando de aumentos que se han dado. ¿En la provincia de San Juan y en el resto del país o este es un estudio que han realizado ustedes de acá en la provincia? Es un estudio más dentro de lo provincial, en hipermercados, supermercados de San Juan y almacenes de barrio. Y esto, ustedes, este aumento, ¿a qué lo aducen particularmente? Un aumento que generalmente se da un poco más en San Juan que en el resto del país, al transporte. También, ¿no? Y que, como en todos lados, el tema de la especulación es algo muy preocupante, en donde, bueno, se ve reflejado eso también en los faltantes que están empezando a ver en góndola de productos esenciales, ¿no? Y a la falta de política pública que ponga en el centro la discusión del tema de los precios. Porque no puede ser que continúe el salario mínimo vital y móvil por debajo del valor de la canasta alimentaria. Entonces, cada vez más familias entran en situación de indigencia. Claro, pero además ustedes señalan tres artículos como ejemplo de los faltantes que se dan en las góndolas, pero son muchos más. Sí, básicamente estos son los productos que históricamente faltan cuando hay problemas de crisis, ¿no? Lo que es el aceite, el azúcar, la harina y la leche. Sí, bueno, todavía no hemos encontrado faltantes de leche, sí de los otros productos. En algunos lugares faltantes directamente y en otros una menor cantidad de estos alimentos. Bueno, ¿y esto se ha dado en los últimos días particularmente o se viene dando de manera permanente a lo largo de este año? Bueno, en marzo también ocurrió lo mismo, ¿no? En una semana de marzo, que fue muy complicada, particularmente con el tema de la harina y el aceite. Y bueno, en esta última semana y media nos ha pasado no encontrar estos productos y ha dificultado un poco el tema de los elevamientos nuestros, ¿no? Porque las compañeras terminaban teniendo incompleto el informe para poder realizar estos elevamientos y con los resultados definitivos para decir, bueno, cuánto necesita una familia tipo para cumplir sus necesidades alimentarias. ¿Cómo se hace el elevamiento, Laura? Bueno, se visita ahora semanalmente los mismos lugares que son hipermercados, supermercados provinciales y almacenes de cercanía. A los 15 días hacemos un primer informe y cuando termina el mes empezamos con la evaluación de cuánto en porcentaje se varió, variaron los precios, ¿no? Hay veces que hay una diferencia con relación a los números nacionales porque al elevar almacenes de barrio, que es lo que explicamos nosotros, o sea, los aumentos llegan después de lo que ocurre en los hipermercados. Entonces, hay veces que hay una diferencia en un mes a otro y se ve a esto, ¿no? Que impactan después en los almacenes de cercanía los aumentos. Primero porque les llega después, porque les llega cuando van a comprar, pero además también porque hemos notado que los almaceneros son los últimos en aumentar los alimentos. También porque hay una relación con el vecino que hace que tengan más consideración, por decirlo de alguna forma, al momento de aumentar. Claro. Y más allá de que lleguen, a lo mejor, en los hipermercados, supermercados antes que los almacenes, digo, ¿el porcentaje de aumento es más o menos importante y parecido en todos los negocios? En los hipermercados, el total de la compra siempre es más elevada y los aumentos también, si lo comparamos con los supermercados más de índole local, que son los mayoristas, que les decimos nosotros, que en realidad son mayoristas, pero ahora también venden al por menor. Son más bajos. Y con relación a lo que es carnes, frutas, verduras, pan, resulta más barato comprar en el almacén de cercanía. Claro, claro. Obviamente, resulta más barato en la feria, ¿no? En las ferias que tenemos. En la feria que está más al sur de la provincia, es más barato de la que está en el centro. Pero como pocas personas tienen acceso a la feria, nosotros el elevamiento lo sacamos de los almacenes de cercanía y bueno, y en estos alimentos que mencioné, la compra es más, o sea, socializar la compra en los almacenes de cercanía es más barato. Claro, entonces como consejo a todos los sanjuaninos, el que quiera ir a los grandes hipermercados, que vaya, pero digo particularmente el almacenero del barrio. Pero además de ir a comprar, porque el aumento, porque el aumento es más bajo, uno lo ayuda al almacenero del barrio. Y nos ayudamos todos, porque en realidad ese almacenero no se va de viaje al extranjero. Vuelve a comprar mercadería y la plata circula dentro de la provincia. Entonces, por eso nosotros apuntamos ahí, ¿no? Y apuntamos también a que es necesario que haya más pequeños productores que puedan vender esa producción para generar trabajo, pero también para que los precios sean más baratos. No puede ser que estemos hablando de que nos falta harina en un país donde somos por naturaleza productores de trigo y de hecho San Juan también lo ha sido por mucho tiempo productor de trigo y está en los famosos molinos de Hatchal. Entonces, termina siendo inentendible esto que nos pasa con productos que son básicamente argentinos. Laura, ¿y cómo ven ustedes la situación para los próximos meses? ¿Cómo la proyectan en virtud de estos últimos aumentos que se han venido dando? Y basándonos en la realidad, creemos que va a seguir aumentando los alimentos entre el 5% y el 6%, esperemos que no sea más todavía, porque no hay política pública, salvo Precios Cuidados, que no termina resolviendo nada o termina resolviendo algunas pequeñas minorías que ven en el programa y tienen la posibilidad de acceder al programa. Entonces, al no haber una política fuerte y que abarque, la situación va a seguir igual. Entonces, vamos a cerrar el año con esta proyección con un aumento en alimentos entre el 60 y el 70%. Sí, eso es lo que escuché en los últimos días, que me generó una alarma tremenda. ¿Se imagina usted que un 70% de aumento a lo largo del año es aumentar cuánto? La canasta básica de inicio de año, pero casi dos o tres veces. Y sí, 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 porque dijimos, a ver, en los primeros cuatro meses ya aumentó 9.500. Terminamos diciembre con una canasta de 38 y ya cuatro meses vamos en 47. Entonces, son puras matemáticas. O sea, el primer cuatrimestre está en 23 como proyecta y bueno, para entre el 60 y el 70. En el mejor de los casos del 60, pero más cercano al 70. Claro, claro, claro. ¿Cómo es el tema de la obra social? ¿Cómo que ustedes están trabajando sobre ese tema? ¿De la obra social? A ver, ayuda social. ¿Será algo de lo que hemos estado esta mañana con el Ministerio de Trabajo de la Nación? Exacto, eso. Eso, eso. Bien. Hemos sido reconocidas como una organización que puede llegar a dar formación profesional. particularmente en una primera etapa vamos a capacitar en tareas de cuidado. Eso implica aquellas personas que se dedican a las tareas de cuidado de manera privada, bueno, jerarquizarlas, poderles dar el certificado que hacía Bala, que son especialistas en lo que hacen, por lo tanto, que su trabajo vale. Y por otro lado, seguir con esta discusión que venimos dando, que las tareas de cuidado tienen que ser tareas compartidas entre hombres y mujeres y el capacitar con esa mirada, creemos que también a la vez va a generar mejores posibilidades a las mujeres y va a generar también esta posibilidad de que los hombres puedan ser capacitados en tareas que son desconocidas hasta ahora y que, bueno, va a abrir una posibilidad en el ámbito laboral, porque de hecho estas capacitaciones son con un recurso económico para aquellos destinatarios que lo puedan llegar a hacer. Así que desde ahí, bueno, felices por eso. Esperamos que esta primera etapa se empiece a ejecutar pronto porque ya tenemos preparada la segunda etapa y la tercera para, de esta forma, bueno, ver cómo las personas pueden tener más posibilidades en el ámbito privado y también la autogestión de trabajo. Y estamos hablando de qué cantidad de personas estimativamente. Y, bueno, en una primera etapa estamos hablando de algo de 240 más o menos, con una proyección de 500 a corto plazo. Bueno, muy bien, Laura. Muchas gracias. Ha sido realmente muy amable y esperemos que esta situación de aumento concluya de alguna manera, termine, no siga aumentando así, porque no sé dónde vamos a terminar los argentinos, no sé dónde vamos a terminar con el bolsillo, particularmente los argentinos, ¿no? Y sí, y lo que más preocupa, ¿no? ¿Cómo vamos a terminar nutridos? Porque esa es la mirada que nosotros le damos, ¿no? Cada aumento en los precios implica una deficiencia en la calidad alimenticia. Y, bueno, si estamos mal alimentados, como siempre decimos, el rendimiento no es el mismo en el trabajo, no es el mismo si nos estamos educando en la escuela o en los distintos ámbitos. Entonces, desde ahí la importancia que se le debe dar al tema de los alimentos y al precio de los alimentos. Sí, y eso lo estamos hablando en adultos, ni hablar en los niños, particularmente que cobra más gravedad la falta de alimentos, digo, ¿no? Sí, 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 tal cual. Muchas gracias, Laura. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Bueno. Que pasen buenas noches. Gracias, muy amable. Bueno, Laura Vera.